Bueno, la Asociación Dominicana de Profesores amenaza con retomar la lucha en las calles para presionar al gobierno por un reajuste de salarios. Veamos más con nuestra compañera Elvania Flores. Nuevamente los maestros de las escuelas públicas reclaman una mejoría en sus sueldos, tras alegar que 8 mil pesos al mes por tanda es insuficiente para suplir la canasta familiar. Y la Asociación Dominicana de Profesores ha advertido que están listos para lanzarse a las calles por el reajuste de sueldos que plantea que supere los 30 mil pesos por tanda. El magisterio tendrá una jornada de movilización en dos, el mismo día, simultáneo, ¿verdad? Pero en dos lugares. Los profesores tratan de sensibilizar al gobierno para sentarse en la mesa de las negociaciones. Iremos a nuestros centros de trabajo vestido de verde, en señal de que mantenemos esa esperanza, esa llama. En diferentes partes del país los profesores han comenzado a movilizarse en apoyo a la demanda salarial. Los presidentes de las diferentes seccionales de Santiago dieron su respaldo a la dirección nacional de la ADP por el alza de sueldos. Vamos a esperar la decisión del Comité Ejecutivo Nacional y vamos a lograr un aumento de salario. Y se siente en él la necesidad de que se mejore la vida del magisterio. Los profesores de las escuelas públicas rechazaron la propuesta de un 15% formulada por el Ministerio de Educación y plantean que el monto sea del 30% por tanda como forma de solventar el alto costo de la canasta familiar y otras necesidades vitales. Elvania Flores, Noticias Telemicro. Bueno y del tema magisterial nos vamos al militar y es que el mayor general retirado de la Policía Nacional, José Luis Domínguez Castillo, pidió este martes que la Fiscalía del Distrito Nacional investigue su vinculación que hace su veida Félix Morel con el capo boricua José Figueroa Agosto. En los interrogatorios a que fue sometida por la Fiscalía del Distrito Nacional, Félix Morel cita al exoficial Domínguez Castillo entre quienes recibieron favores de Figueroa Agosto. Sin embargo, el general retirado de la policía se declaró inocente y rechazó que recibiera un apartamento del capo puertorriqueño. De manera voluntaria a presentar, a demostrar mi inocencia, no soy parte de esa estructura, ni de ninguna estructura. Mi carrera policial se ha basado en contrarrestar la criminalidad en este país. El ideólogo de esta trama, de esta película es Guillermo Gumán Fermín, lo que se sumó el saliente fiscal del distrito. La defensa del exoficial pidió que el Ministerio Público que se pronuncie sobre la investigación que se solicita tras las declaraciones de su veida Félix Morel. Los abogados de Domínguez Castillo dijeron que su supuesta vinculación con el expediente de Figueroa Agosto obedece a una trama para acabar con su carrera en la Policía Nacional. El presidente de la Superintendencia de Valores afirma que ha recibido 1.400 millones de pesos que han sido invertidos en ese órgano por varias instituciones. Gabriel Castro manifestó que han sido positivas las inversiones en el mercado de valores durante el tiempo de su gestión. El funcionario habló durante la puesta en circulación del informe final sobre la evolución del cumplimiento de los principios del mercado de valores entre República Dominicana y varias organizaciones internacionales. Bueno, y los comedores económicos de la República Dominicana entregaron 300 combos conteniendo los productos básicos al albergue infantil Divina Providencia de Hacienda Estrella en Villa Mella por disposición del presidente Danilo Medina. El administrador de los comedores Ramón Monchi Rodríguez informó que también les será instalada una unidad de cocina móvil por tiempo indefinido para garantizar alimentos a 350 niños del albergue. Con los combos entregados por los comedores económicos al albergue Divina Providencia de Villa Mella se facilitarán la elaboración de 6.000 raciones cocidas. La vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández y la ministra de Educación anunciaron a la aplicación de la cobertura de beneficiarios del programa Progresando y como nos informa Francis Zavala Fernández y Josefina Pimentel señalaron que a los estudiantes del nivel medio se les entregará un bono de 500 y 700 pesos mensual y bimensual para visitar la diserción o para evitar la diserción escolar. El norte del gobierno es ayudar a las familias en extrema pobreza para evitar la diserción escolar. Con esta finalidad la vicepresidenta de la República y el Ministerio de Educación firmaron un convenio para incrementar aún más los recursos económicos a los estudiantes que califiquen. De nuestra parte vamos a continuar y ampliar el programa de nutrición y seguridad alimentaria que tenemos con estos niños allí. Favoreciendo a cerca de 164.000 estudiantes del nivel secundario, promoviendo su asistencia y su permanencia. El convenio también establece ampliar la cobertura de los niveles de educación inicial, básica y media en las zonas de impacto del programa Progresando con Solidaridad en todo el territorio nacional. A través de un bono, un bono para la educación básica y un bono que ahora vamos a crear también para la educación media. Entonces con esto nosotros estamos pues promoviendo y mejorando la asistencia de los estudiantes y las estudiantes, su permanencia, diríamos apoyo para los estudiantes de media, permitirá aportarles 500 pesos mensuales, 1000 pesos bimensuales para el primer ciclo y 750 para los estudiantes del segundo ciclo. Además plantea el establecimiento de estrategia para sensibilizar a las familias sobre la obligatoriedad de la educación y la asistencia a los planteles educativos de los beneficiarios de la edad escolar. Francis Zavala, Noticias Telemicro. Bueno y cada día que pasa se viven descubriendo cosas nuevas en la ciencia médica porque ahora ser primogénito aumenta el riesgo de padecer diabetes. Veamos más al respecto con nuestra compañera Yasmiri Rodríguez. El orden de nacimiento puede aumentar el riesgo de que los hijos primogénitos desarrollen diabetes o presión arterial alta, asegura un estudio de la Universidad de Oakland en Nueva Zelanda. La investigación asegura que el hijo mayor tiene más dificultades para absorber los azúcares en el cuerpo y mayor presión arterial que los más pequeños, presentando una disminución del 21% de la sensibilidad a la insulina. Las diferencias metabólicas en los hermanos más pequeños pueden ser causadas por cambios físicos en el útero de la madre durante su primer embarazo, que dan como resultado que el flujo de nutrientes al feto tiende a aumentar durante los embarazos posteriores, sugieren los autores de la investigación. Pero se necesitan aún más investigaciones para determinar cómo eso se traduce en los casos de adultos con diabetes, hipertensión y otras enfermedades. Investigadores aseguran que para tener una vida longeva solo basta con reducir una pizca de sal en las comidas diarias. A través de un estudio se encontró que hasta medio millón de vidas podrían prolongarse quitando una pequeña porción a una cucharada de sal. Por ejemplo, los estadounidenses ingieren a diario un promedio de 3.600 miligramos de sodio, dos veces más de lo recomendado, que es 1.500 miligramos. El exceso de sodio proviene de alimentos enlatados y congelados, que son la fuente del 80% de sodio que consume la población norteamericana. Yasmiris Rodríguez, Noticias Telemicro. Bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar les diremos cuál es la posición del periodista Nelson Guillén con respecto al sometimiento de dos periodistas por Pepe Goy.